Bueno chicos, la clase de hoy la he dado un par de veces, la modifiqué bastante, la idea fue por ahí incluir bastante de la conducta del manejo que se tiene hoy en día con la axila porque es una de las cosas que más está cambiando y que más se plantea últimamente en los congresos, por ahí no tanto desde la imagen sino qué hacer en determinados casos, inclusive ya con metástasis axilares confirmadas. Vamos a empezar hablando un poquito de los objetivos de la clase, en principio vamos a conocer un poco la anatomía de lo que es el drenaje ganglionar de la mama a la axila, vamos a describir las características imaginológicas tanto normales como patológicas de los ganglios a este nivel, pero que un poco se traspolan a lo que ya estuvimos viendo en otras regiones. Vamos a hablar también de las clasificaciones, que hay imaginológicas propuestas que todavía no están aprobadas por el Bayrat, pero yo creo que en una próxima edición se va a hablar de esto y vamos a tener alguna novedad. y ya les digo, hacer hincapié en el manejo de la región axilar actual y las controversias que surgen como para saber un poquito qué es lo que pasa una vez que nosotros informamos algo, porque si no es como que llegamos hasta ahí y después nos desconocemos qué es lo que van a hacer con esa paciente. Y algo que va a surgir de esto es el papel o el rol que va a tener la ecografía en la estadificación ganglionar y en la decisión de la conducta a tomar con esa axila, que eso es lo que está ahora en estudio, que todavía no están los resultados finales de los trials que lo están haciendo, pero que yo creo que a futuro esto va a tener mucha injerencia, o sea, lo que nosotros podamos estadificar mediante el ultrasonido. Bueno, como sabemos la mama básicamente va a drenar a la axila, todo lo que es el drenaje linfático mamario va a ir a la axila, y a su vez dentro de lo que es la axila tenemos tres niveles que los clasificó BERT, que se van a clasificar siguiendo la relación que tienen los ganglios axilares con el pectoral menor. El nivel 1 es el primer nivel de drenaje que va a tener la mama a la axila, es importante por ahí recalcar esto, vayan a buscarlo a la altura del pezón, y por ahí uno cuando ve una lesión mamaria sospechosa y quiere evaluar la axila, se va directamente al hueco axilar. Y los primeros ganglios comprometidos van a ser los del nivel 1, y fíjense como se ve en el gráfico, están más o menos a la altura del pezón, a la altura del areola, entonces vayan a buscar los ganglios a este nivel. Estos ganglios van a estar por fuera y por debajo de lo que es el pectoral menor, que es este músculo que está marcado acá. Entonces el primer nivel de drenaje es el nivel 1. El nivel 2 está por detrás del pectoral menor. Y dentro de lo que es el nivel 2 van a estar incluidos unos ganglios que tienen nombre propio, que se llaman ganglios de Rotter, que son ganglios interpectorales, es decir, se van a encontrar entre los dos músculos pectorales, el menor y el mayor. Y el nivel 3 es el que queda medial, o sea, por dentro y por encima del pectoral menor. Es el tercer nivel de drenaje que tiene la axila. Es importante decir que el orden que sigue la diseminación metastásica en la axila es predecible, es decir, va a ir desde el nivel 1 al 2 al 3, y bueno, todos estos van a drenar en los ganglios supraclaviculares. ¿Por qué están remarcados con un cuadro en rojo el nivel 1 y 2? Porque generalmente cuando se hace un vaciamiento axilar son los dos niveles que se sacan, a los que uno puede acceder y sacar en la linfa de anectomía. Por supuesto que uno en el vaciamiento axilar va a sacar todos los ganglios que pueda llegar a ver o detectar, y en la axila son varios, no es que hay 10 ganglios, puede haber 20 o más inclusive. Bueno, esto un poco teniendo en cuenta la axila, pero también recuerden que en un porcentaje bastante más bajo pueden drenar también a los ganglios de la cadena mamaria interna, que son los que están marcados con verde, que son para externales y que en general están entre el primer y tercer espacio intercostal. Y los ganglios de la cadena mamaria interna pueden drenar, a los ganglios mediastinales o supraclaviculares directamente. Tienen importancia relativa porque la gran mayoría de las lesiones mamarias, inclusive las que tienen localización interna, van a drenar a los ganglios axilares, pero bueno, también hay que evaluarlos porque hay hasta un 20% de lesiones que drenan a los ganglios de la cadena mamaria interna, va a cambiar la conducta si uno detecta ganglios comprometidos a nivel de la cadena mamaria interna, deberían irradiarse, ampliar el campo de la radioterapia e irradiarse a esta cadena. Así que es importante conocerla, si bien no es lo más frecuente. Recuerden que la mayoría de las lesiones van a tener un drenaje hacia la axila. Bien, esto es una ecografía, como para marcar dónde tenemos que ir a buscarlos. Fíjense que acá tenemos el músculo pectoral menor señalado, el músculo pectoral mayor que es más superficial. Están marcadas estas dos estructuras boideas que están entre los dos músculos, serán los del nivel 2 que decíamos los ganglios de Rotter, que tienen un nombre propio, o interpectorales. Fíjense que si tenemos acá el pectoral menor, todo lo que queda por fuera del pectoral menor va a ser nivel 1, y lo que quede a este nivel, o sea, a nivel o por debajo del pectoral menor, este va a ser el nivel 2. Y todo lo que quede más superior y medial va a ser el nivel 3, que uno lo va a buscar generalmente infraclavicular, para orientarse, es más fácil. Esto lo voy a adelantar un poco, porque después lo vamos a ver un poco cuando hablemos de la técnica del cambio de sentinela. Distintos estudios lo que demostraron es que los inusoides linfáticos van a ir confluyendo, y van a drenar todos en un plexo subareolar, que el que lo estudió era ZAPE, y entonces se llama plexo de ZAPE, y desde ese plexo subareolar van a tener un drenaje hacia los ganglios de la axila, y dijimos que los primeros que se comprometían en general eran los del nivel 1. Esto tiene, ya les digo, mucha implicancia en la fundamentación de la técnica de biopsia de ganglia sentinela, porque tenemos que cualquier patología de mama, el drenaje linfático se va a hacer hacia el plexo subareolar y de ahí a la axila. Entonces va a ser predecible. Y generalmente, lo primero que se compromete en el cáncer de mama es la axila, y mucho antes inclusive de que se manifiesten las metástasis hematógenas. Bien, acá tenemos un dibujito de cómo es el ganglio, lo vamos a adelantar, después en ecografía vamos a ver cómo se ve, pero el ganglio va a estar formado por una corteza que va a ser bien periférica y en general fina, va a tener un mediastino, donde van a estar los folículos, y un hilio que va a estar principalmente compuesto por grasa y por vasos linfáticos eferentes y por la vena y la arteria. Es decir, todo esto va a llegar a través del hilio. Es importante, fíjense, estos vasitos son los linfáticos aferentes, o sea, todo el drenaje, toda la linfa que drena la mama va a llegar a través de estos vasos linfáticos aferentes, y es por eso que en las metástasis lo primero que vamos a ver afectado es la corteza del ganglio, precisamente porque las células neoplásicas van a llegar por los vasos linfáticos aferentes. Hay que saber que hay una relación directa entre el tamaño del tumor y la posibilidad de que haya compromiso ganglionar a mayor tamaño tumoral, más posibilidades, obviamente, de metástasis ganglionares. También es importante conocer que el hecho de encontrar células tumorales en el ganglio no es lo mismo, o sea, no es sinónimo de tener metástasis ganglionares. Uno puede tener algunas células tumorales aisladas o grupos de células que llegan al ganglio y que en realidad el ganglio es un sistema de defensa, entonces pueden ser destruidas y no pasar a la circulación general. Pero también puede pasar que esas células encuentren un ambiente favorable en el ganglio que empiecen a proliferar, a dar clones celulares y terminar infiltrando el ganglio con la consecuente metástasis en ese nivel. Hay distintas teorías, a su vez, la más reconocida es la primera que se marca ahí, que esas células que van a encontrar ese ambiente favorable en el ganglio se desarrollan ahí y después pueden desarrollarse en cualquier otro órgano, pero inicialmente van a estar localizadas en el ganglio. Entonces, uno tratando el ganglio, ya sea mediante cirugía, por un vaciamiento o con radioterapia, estaría eliminando la posibilidad de que esas células se diseminen, vayan al torrente sanguíneo y den metástasis a distancia. Entonces, esto tendría una consecuencia pronóstica y, bueno, obviamente hay una injerencia en la decisión del tratamiento de esta paciente. Pero hay otras teorías que dicen que en realidad hay clones de células neoplásicas con selectividad específica para órganos determinados, es decir, que pueden pasar por el ganglio, no hacer metástasis ganglionares, pero sí seguir en la circulación y terminar dando metástasis a distancia, por ejemplo, en el hígado, en un hueso o en otro órgano blanco. Y esto explicaría algunos casos de pacientes que no tienen metástasis ganglionares y sí metástasis a distancia. En este caso, si esto fuera así, el vaciamiento axilar por ahí no alteraría, no modificaría el pronóstico ni actuaría con un impacto en la sobrevida de esta paciente. Pero bueno, mientras tanto, digamos, ante la presencia de metástasis axilares, por la primera teoría que nombramos, estaría indicada con hacer un vaciamiento axilar y con eso tendríamos resuelta un poco la diseminación del tumor. Esto vamos a ver también, que hoy por hoy es controvertido, ya lo vamos a discutir un poquito más adelante en el mañana. Bueno, esto lo pongo un poquito para que vean que en cada apartado y en cada método que está descripto en el bairro se mencionan los ganglios linfáticos. En mamografía lo vemos en hallazgos asociados, acá las adenocatías axilares. Dentro de lo que es el ultrasonido tenemos descriptos los ganglios linfáticos intramamarios y axilares. Y en la resonancia están incluidas dentro de las lesiones que contienen grasa. Cuando hablamos de evaluación axilar, se puede ver en la mamografía, por supuesto, ya lo fuimos viendo, tenemos la incidencia oblicua medio-lateral que incluye la región axilar, los músculos pectorales, y se pueden ver. Obviamente no es el método de elección para evaluar ganglios, no es el método que mejor ve ganglios, sobre todo en pacientes, por ejemplo, si tenemos una paciente con cáncer de mama, o con sospecha por inmóvil y demás de cáncer de mama, no vamos a ir a estadificar la axila con una manografía. Pero sí se pueden ver. ¿Cómo se ven? En general se ven cuando aumentan de tamaño y de densidad. Fíjense que en este caso tenemos imágenes ganglionares, redondas, densas, no tienen hiliograso y son bilaterales. Sin una imagen por ahí concluyente a nivel de lo que es la mama. Y en esta otra paciente, en la de la derecha, vemos que tiene una adenopatía, principalmente esta es la de mayor tamaño y la más evidente, en la axila izquierda, es un ganglio grande, aumentado de densidad, sin hiliograso, y tampoco vemos nada categórico en la imagen de lo que es el tejido glandular o lo que es la mama en sí. Las causas pueden ser múltiples, desde causas, ahí están remarcadas con rojo, pueden ser causas benignas, sobre todo asociado a patología infecciosa e inflamatoria, patología granulomatosa, y puede ser metastásica, generalmente va a estar asociado a cáncer de mama, pero no se olviden que también metástasis de primarias de otras regiones, o tumores como son la leucemia, el linfoma que van a dar adenopatías, también pueden aparecer en la mama. Entonces no siempre un ganglio axilar comprometido o con alteraciones morfológicas va a estar en relación a patología mamaria, si bien es lo más frecuente. Bien, y ahora sí vamos a empezar un poquito con la ecografía axilar, que es lo que tiene más validez a la hora de evaluar la axila. Las indicaciones pueden ser múltiples, puede ser por algún hallazgo asintomático, es decir, la paciente que consulte puede ser palco algo, o porque le duele en la zona de la axila, van a ver que es muy común, las pacientes cuando se palpan algo o cuando algo molesta, suelen consultar, ya sea en la axila o en la mama. Puede pasarnos lo que yo les decía anteriormente, que veamos esto que les mostré en la mamografía y querramos confirmar si se trata o no de un ganglio con cambios sospechosos o no, y para evaluar, en el caso de que no veamos nada en la mamografía a nivel de la mama, para evaluar si hay o no correlato o alguna traducción en la ecografía. Si la paciente tiene cáncer de mama, ya sea que esté confirmado o que nosotros le veamos alguna lesión sospechosa para cáncer de mama, obviamente nos va a servir hacer la evaluación axilar para ver si hay metástasis, es decir, si hay algún ganglio con algún cambio morfológico que sea sospechoso de compromiso infiltrativo neoplásico, para ver el grado de afectación que tiene esta axila. Así vamos a ver, es importante si vemos alguna alteración, mencionar cuántos ganglios vemos alterados, si hay o no afectación extracapsular, qué tipo de compromiso vemos en ese ganglio. Y en el caso de que la paciente tenga un cáncer de mama ya confirmado y vaya a hacer nueva adjuvancia, nos va a servir, además de para establecer el grado de compromiso axilar, se pueden biopsiar los ganglios para confirmar si hay o no infiltración neoplásica por el tumor y para marcarlos. Esto es fundamental porque se tienen que marcar los ganglios con el método que tenga de elección en el lugar donde trabaja, puede ser con un clip, puede ser con carbón, hay semillas radioactivas que se pueden poner, pero ¿por qué se marcan? Porque con el tratamiento neoyuvante, así como disminuye el tamaño del tumor primario, digamos el tumor mamario, también pueden desaparecer los ganglios axilares y después si uno los quisiera estudiar para evaluar el compromiso, por ejemplo con una biopsia de ganglio sentinela, no sabría cuál fue el ganglio que tenía la alteración. Es decir, yo veo un ganglio con una alteración sospechosa, lo marco. Si ese ganglio desaparece con la nueva adjuvancia, yo lo tengo marcado para poder estudiarlo cuando después esa paciente vaya a cirugía. Y obviamente también la ecografía nos va a servir como guía de biopsia si decidiéramos biopsiar algún ganglio. En general se hacen biopsias con aguja gruesa, pero también acuérdense que es una opción hacer función de aspiración con aguja fina para detectar células neoplásicas. Obviamente tiene todos los pros y los contras de funciones con aguja fina, que necesitan un citólogo experto, en general se hacen conjuntos, debería estar el citólogo cuando uno hace la función de aspiración y demás. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en la ecografía en cuanto a las características del ganglio? El tamaño lo vamos a ver, lo vamos a medir al ganglio, sobre todo obviamente si vemos un ganglio con alguna alteración. Pero recuerden que no es lo más importante, hay ganglios que son chiquititos y que tienen muchas alteraciones que nos hacen sospechar su compromiso y tal vez miden menos de un centímetro, y hay ganglios por el contrario que pueden ser muy grandes, de dos, tres o más centímetros, y sin embargo uno lo ve y tienen una morfología y una estructura completamente nueva. Entonces el tamaño, uno, no es que no lo va a medir el ganglio, pero recuerden que no tiene mucha importancia, por lo menos no en la mama, no en la axila, perdón, como si en otras regiones del cuerpo. Vamos a ver, evaluar la forma, la corteza, anomalías morfológicas que ahora vamos a ir detallando con imágenes para tener ejemplificadas. La relación entre los ganglios adyacentes, esto lo voy a mencionar ahora porque después por ahí no voy a hacer tanto hincapié, lo mismo que la simetría, en general el cáncer de mama tiende a comprometer los ganglios en forma unilateral, asociado a si tengo la lesión mamaria en la mama izquierda, va a comprometer los ganglios de la axila izquierda. El compromiso no es uniforme, es decir, por ahí voy a tener un ganglio muy comprometido, con muchos cambios morfológicos, con un hilo ausente, con una cortical muy engrosada y el de al lado tal vez tenga cambios menos significativos, no van a ser todos comprometidos de la misma manera. Y en cuanto a diferencia por ahí de un compromiso inflamatorio, que sí, yo voy a tener el mismo compromiso en todos los ganglios del nivel que estoy evaluando. Y lo mismo pasa con la simetría o con la asimetría. En general el cáncer de mama compromete los ganglios de forma asimétrica, ¿sí? Como decíamos, si la lesión es izquierda, voy a tener compromiso de los ganglios de la axila izquierda, a diferencia de los procesos inflamatorios que en general tienden a comprometer de forma más uniforme y simétrica los ganglios de las dos regiones axilares. Y bueno, y otra cosa que vamos a evaluar es el tipo de patrón de flujo que van a tener al doppler colon. Bien, ¿cómo vamos a ver normalmente un ganglio en la axila? Bueno, si yo lo veo en un corte longitudinal va a tener una forma boidea o elíptica, ¿sí? O reniforme. Y si yo lo veo en un corte, en el eje corto, digamos, en un corte transversal va a tener como una forma de C o en herradura, ¿sí? La corteza va a ser hipoecóica y en general fina y uniforme, ¿sí? Como vemos acá. Y va a tener un hilio graso que va a ser central, va a ser bien ecogénico. Esto es más o menos lo que vemos en general. Si yo veo un ganglio así, de estas características, puedo, con un porcentaje bastante alto, asegurar que ese ganglio no tiene compromiso metastasis. Algo a tener en cuenta es que con el paso del tiempo los ganglios pueden ir sufriendo cambios morfológicos. ¿Qué va a ir pasando? La corteza se va a ir atrofiando y se va haciendo cada vez más fina. Y por el contrario, lo que va ganando terreno, o sea, lo que va a ir aumentando o predominando los ganglios, es el hilio o la grasa a nivel del hilio y del mediastino ganglionado. Hasta que finalmente, fíjense como ven en este ganglio, todo esto es ganglio, se pierde bastante, cuesta mucho diferenciarlo de lo que son los tejidos circundantes, y fíjense lo finita que termina quedando en la corteza. Esto es como un patrón o un espectro involutivo normal o cambios normales a lo largo del tiempo en los ganglios axilares, ¿sí? Entonces, mientras tenga la corteza fina, uniforme y predomine el hilio, esa zona ecogénica grasa, el ganglio uno lo puede considerar normal con cambios involutivos, ni siquiera lo tiene que mencionar. Pero, ¿qué puede ir pasando? Si decíamos que las células neoplásicas llegaban a través de los aferentes linfáticos que iban a la corteza. Entonces, lo primero que vamos a empezar a ver alterada es la corteza. Ojo, porque no siempre que uno vea una alteración a nivel cortical en el ganglio va a ser sinónimo de metástasis, ¿sí? Si uno ve un ganglio que puede estar aumentado de tamaño con una corteza uniformemente engrosada, puede ser que ese ganglio esté, que sea un ganglio inflamatorio, que sea un ganglio reactivo, en respuesta a algo, obviamente, siempre uno trata de correlacionar con la clínica del paciente, lo que yo les decía, busquen si todos los ganglios tienen el mismo compromiso, si son bilaterales, todo eso les va a ir ayudando a hacer una presunción diagnóstica. Pero bueno, en general, si uno ve una cortical uniformemente engrosada con un hilio desplazado pero central, puede que ese ganglio sea reactivo. En cambio, ya si veo un engrosamiento cortical que comprime el hilio, que deja como un hilio rasgado central, o en el caso de que veamos un ganglio totalmente reemplazado sin hilio graso, esto puede ser metástasis, pero ojo que hay linfadenitis o ganglios con cambios inflamatorios muy severos que también pueden tener este aspecto, o sea, no es patognomónico, no es categórico de metástasis. Ahora, todos estos que vemos en rojo, en teoría esto está sacado del estabros, todos estos cambios sí son más sugestivos de malignidad o de metástasis. Por ejemplo, un engrosamiento focal, cortical, que sea focal o que sea excéntrico, o que sea multinodular, múltiples nódulos a nivel de la corteza que indentan o que hacen como una impronta sobre el hilio, esto también a veces se llamaban como un mordido o un mordisco de rata. Un ganglio que tenga un contorno totalmente irregular, esto es bastante sugerente o sugestivo de infiltración extracapsular, es decir, de que ya la lesión está yéndose y extendiéndose por fuera de lo que es el ganglio. Y bueno, y obviamente cuando hay un engrosamiento cortical severo con una compresión extrínseca del hilio del ganglio, ya también es bastante subjetivo de malignidad. Bien, en cuanto al Doppler, es una herramienta que nos sirve mucho para usarla, no es concluyente, pero uno cuando ve un ganglio debería ponerle el Doppler para ver qué tipo de vascularización tiene ese ganglio. En general, los ganglios inflamatorios lo que va a pasar es que va a haber un aumento del flujo por vasodilatación, pero ese flujo va a conservar el patrón normal de vascularización del ganglio, es decir, va a ser a predominio del hilio. En cambio, en los ganglios metastásicos, precisamente por la neoangiogénesis que hay, vamos a ver vasos de localizaciones no habituales, vamos a ver vasos que penetran la cortical, que son transcorticales, es decir, son vasos totalmente aberrantes. Eso nos tiene que hacer sospechar que el ganglio tiene un compromiso neoplásico. Ojo, porque como dice ahí abajo, puede ser que nosotros pongamos el Doppler, el ganglio no tenga vascularización, pero ahí es donde entra en juego la valoración morfológica. ¿Por qué? Pues si yo veo un ganglio que está con pérdida de la morfología, un ganglio redondeado, con pérdida de hilio, totalmente hipoecogénico, y no tiene flujo, puede ser que tenga un bloqueo de esa circulación, que el flujo esté bloqueado por la alta carga tumoral que tiene el ganglio, y por eso no va a tener señal Doppler. Pero no quiere decir que ese ganglio no esté comprometido. Lo mismo me va a pasar cuando hago la técnica de biopsia de ganglio centinela. Hay ganglios que están tan comprometidos con tanta infiltración tumoral, que no pintan tampoco, que no se marcan con esta técnica, y bueno, ahí es donde por ahí podemos tener los falsos negativos. Entonces, con todo esto, ¿qué quiero decir? Si yo veo un Doppler positivo con vasos penetrantes, transcorticales, totalmente aberrantes, o con lo que se llama también inversión del flujo Doppler, es decir, en lugar de tener una vascularización a través del hilio, yo tengo una vascularización a través de la corteza, eso tiene valor en la sospecha. Ahora, si yo no veo vascularización Doppler, bueno, ahí no tiene tanto valor porque puede pasar esto que yo les contaba, que el ganglio esté muy infiltrado y que por eso no pinta. Bien, y acá tenemos algunos ejemplos. Arriba a la izquierda, este es un ganglio normal, fíjense, tiene una cortical fina, un hilio ecogénico, brazo, y vascularización escasa y a través del hilio. Lo que veo arriba a la derecha son ganglios que tienen un engrosamiento cortical uniforme, un aumento de la vascularización, pero fíjense que esa vascularización aumenta predominantemente por vasodilatación y por vascularización iliar. Lo mismo esto, fíjense que tengo el hilio brazo, el hilio central, y la vascularización predominantemente es a través del hilio. Estos son ganglios reactivos o inflamatorios. Y en cambio, fíjense los ganglios metastásicos abajo, sobre todo miren este, lo que yo les decía del tamaño, este es un ganglio chiquitito, pero fíjense que perdió la morfología, es un ganglio redondo, no tiene hilio, está totalmente reemplazado por células tumorales, el bien hipogénico, y fíjense lo que yo les decía, vasos que son transcorticales, penetrantes, totalmente aberrantes, o lo mismo estos, un aumento muy marcado de la vascularización y con mucha vascularización a nivel de la cortical del ganglio. Bien, y como para ir cerrando un poquito lo que es morfológico, hay un consenso del manejo axilar que se hizo en el 2018, donde determinaron que los signos más categóricos a la hora de definir un posible o una sospecha de infiltración neoclásica son el reemplazo del hilio, es decir, si yo no veo el hilio, tengo alta sospecha de que ese cambio esté comprometido, y la inversión del patrón de flujo doppler, es decir, la presencia de vasos que lleguen a través de la corteza. Obviamente, cuando yo, como en todo, la suma de hallazgos, de todos estos hallazgos que yo decía, que yo veo que pierde la forma, que no tiene hilio, que tiene un engrosamiento cortical, que tiene una irregularidad en la periferia, que tiene un patrón doppler sospechoso, todo esto va a ir aumentando el valor predictivo de la ecografía. Hay varias clasificaciones que fueron propuestas, yo elegí dos, para clasificar ecográficamente a los ganglios axilares. Una, y creo que es la más conocida, acá les dejo el trabajo, es la clasificación de Bedi, que es del 2008. Lo que hizo este señor fue, estudió 19 disecciones, o sea, los ganglios de 19 disecciones axilares, que eran 171 ganglios, que sacaron en 19 disecciones. Por un lado les hizo in vitro, es decir, no en la paciente, sino ese ganglio que los sacaban, le hizo una ecografía. Los clasificó en seis tipos, según el grado que tuvieran de engrasamiento cortical y de compromiso del hilio. Y después lo que hizo fue correlacionar, los estudió anatomopatológicamente, y correlacionó lo que encontró con lo que había visto en la ecografía. Acá está la clasificación de los seis tipos que clasificó Bedi. Fíjense que los tipos 1 y 2 tienen una cortical muy finita, menor a 3 milímetros, con un hilio graso presente y muy marcado. En la tipo 3 tiene un engrosamiento cortical uniforme de hasta 3 milímetros, o sea, este serían los que uno por ahí son los ni. Y del 4 al 6 son los que tienen mayor grado de sospecha. El 4 por ahí en la práctica nuestra diaria es el más difícil porque tiene como escotaduras o lobulaciones. Es el más difícil de ver y es el que por ahí uno menos categorizaría en la imagen. El tipo 5 es cuando tiene un engrosamiento focal de la cortical y el tipo 6 es cuando ya tiene totalmente reemplazado el hilio. Esto es obviamente el 5 y el 6, acá tenemos distintos ejemplos. Pero bueno, hasta ver que obviamente el engrosamiento cortical focal o el reemplazo del hilio eran los de mayor sospecha y son los que se sugería que se correlacionara con punción-aspiración, con aguja fina o con estudio histológico del hilio. ¿Qué es lo que encontró Bedi? Era lo que yo les decía. Que los grados 1 y 2, es decir, los que tenían cortical fina con un hilio brazo muy marcado y presente, generalmente coincidían con la anatomopatología que eran negativos. Es decir, la ecografía tiene un alto valor predictivo negativo para la detección en los cangios axilares. Pero que cuando uno veía cambios sospechosos, engrosamientos corticales, focales o difusos, muchas veces esos ganglios estaban con infiltración neoplásica, pero también encontraba otros hallazgos anatomopatológicos. Es decir, el valor predictivo positivo era alto, pero no tanto. Fíjense que es del 90% en los tipos 5 y del 70% en los tipos 1. ¿Se entiende esto? Es decir, si yo veo un ganglio que es normal por ecografía, muy probablemente sea normal también anatomopatológicamente. Ahora, cuando yo veo un ganglio alterado, muchas veces coincide la ecografía con el estudio anatomopatológico, pero también hay otras cosas que pueden alterar la morfología del ganglio y no ser neoplásica. Bien, hay otra clasificación que esta la propuso Rostanio y colaboradores, que hizo una modificación de una clasificación que es de Najira y de Bedi, y le adicionó el Doppler, y esto lo que quiso hacer es como un paralelismo con el Virrat. Lo clasificó en seis subtipos, fíjense que dice BRN, que significa como un Virrat nodal, y lo clasificó de 1 a 6 según el grado de sospecha y según la conducta que uno debería tomar frente a ese hallazgo. Es muy parecido a lo de Bedi, fíjense que el BRN1 es un ganglio con una cortical finita de menos de 1.5 milímetros de forma conservada, con un hidrograso presente. El BRN2 sería cuando tiene un poquito más gruesa la cortical, de hasta 2.5. Los BRN3, el espesor cortical, tiene que ser menor a 3.5 milímetros, y ya el BRN4 es cuando hay un engrosamiento cortical focal mayor a 3.5 milímetros, con un patrón de Doppler cortical o aberrante, y el 5 es cuando hay ya directamente pérdida de lilio, el patrón Doppler es lo mismo, aberrante o con vasos transcorticales, estos dos por supuesto son sospechosos y estos serían los que hay que biopsiar. Y dejó una categoría BRN6 para los casos de que ya estuvieron estudiados los ganglios con malignidad confirmada. Importante de esto, no reemplaza la categoría BRN6, esto todavía no está aceptado por el BRN6, no es que yo le puedo poner un BRN5 y eso quiere decir que es un BRN5, no, puede ser que el único hallazgo que yo tenga sea un ganglio con estas características en la axila, y si no veo nada en la mama, la mama no es un CIN, ¿se entiende? Tengo que poner, esta categoría la puedo poner adjunta a la categoría de BRN6 que yo le coloque a la mama por los hallazgos que tengo en la mama. ¿Se entiende eso? Es raro hablar y no sentir nada de fondo. Esto sería como una categoría que se hace para la axila independientemente de la categoría BRN6 que yo voy a estar usando en la mama. Esto está propuesto, uno lo puede hacer, pero acuérdense que no está, no aparece en el BRN6, pinta edición, que es la que nosotros monestramos. Este lo puse porque es un trabajo en el que participé en la clínica, que lo que hicieron es evaluar a todas las pacientes que tenían axila clínicamente negativa, se les hacía la ecografía axilar, y después se correlacionaba esto con los hallazgos anatomopatológicos del ganglio de sentinero. Y lo que encontramos es algo bastante parecido, que cuando la ecografía era negativa, fíjense que en la cirugía la mayoría también eran negativas. De las que eran ecografías negativas y que habían dado en la cirugía después positivas, eran 15, pero en 70 casos coincidía en la ecografía con la cirugía, en ambas eran negativas. Ahora, de todas las que eran positivas, 2 después en la cirugía habían sido falsos positivos de la ECO, y 26 coincidían con que era positivo. Esto es más o menos parecido a lo que veníamos viendo. Como conclusión, y ya me queda un minuto así que cierro acá y después volvemos a abrir, esto es un poco la parte de imágenes. La ecografía es moderadamente sensible, es una sensibilidad de 42 al 56%, y altamente específica cuando se tienen en cuenta las características morfológicas. Tiene un alto valor predictivo positivo para detectar macrometástasis, pero vamos a ver cuáles son. Pero por ahí es más difícil ver cuando se trata de micrometástasis o células tumorales aisladas. Tiene un alto valor predictivo negativo para ganglios normales, y esto apoya un poco si después se hace la biopsia de ganglia de sentinela y da negativo, es como que refuerza ese valor predictivo negativo que tiene el ganglia de sentinela. Y en los ganglios alterados con alteraciones morfológicas, es mucho mayor el valor predictivo positivo que cuando vemos un ganglio, que es el valor predictivo positivo para un ganglio normal por ecografía. Bueno, ¿les parece que cortemos y volvemos a entrar?